El abogado César Gutiérrez Priego, al que ya todos conocemos, nos hace el favor de elaborar un video en el que explica qué sigue en el caso que se le sigue de los Estados Unidos en contra de Genaro García Luna. Vamos a ver lo que dice el abogado César Gutiérrez Priego a propósito de que, ok, ya acabó esta semana, ya están los jurados definiendo, y ahora qué? Corre el video. Hoy se le dio unas instrucciones al jurado que va a decidir sobre las acusaciones que hay en contra de Genaro García Luna, y hay algunas preguntas que me han estado haciendo, entonces trataré de explicarlas de la forma más sencilla posible. Todos pudimos ir siguiendo lo que fue el juicio en contra de Genaro García Luna, la Fiscalía, las testimoniales y las documentales que ofreció el testimonio de testigos cooperantes, testigos protegidos, así como de Defensa Oficiales del FBI, la DEA, Neodais y la Guardia Costera, y obviamente en una autoridad del caso que, a consideración de ellos, están probando. Aquí los puntos importantes es saber si sí existe una conspiración por parte de Genaro García Luna, y además si esa conspiración duró más allá del año 2012. ¿Por qué es importante y relevante este dato? Porque recordemos que para que la Fiscalía pudiese hacer esas imputaciones, tiene un tiempo máximo de cinco años para poderlas realizar. Si no, estaríamos en un supuesto, como aquí en nuestro país, de prescripción en cuanto al delito que se quería imputar. Entonces, les dio ciertas instrucciones muy claras al juez, en donde mencionó que primero tienen que determinar si sí existe una conspiración. Que en dado caso de que se considere que sí existe una conspiración, si esa conspiración se siguió realizando posteriormente a que él dejó el cargo en el año 2012 como secretario de Seguridad Pública Federal. Pero todavía va más allá del juez y les dice que era obligación de la defensa forzosamente mostrar que él había hecho un hecho contundente para dejar de formar parte de esta conspiración y que eso lo deben de tomar en cuenta ellos. Por supuesto que hace mención a puntos importantes en donde se tiene que respetar la disfunción de inocencia, que no se tiene que tener en consideración su origen étnico, ni raza, ni preferencias de carácter sexual, etc. Pero sí es muy importante señalar que el juez sí les hizo mención de que era obligación de la defensa a demostrar que había existido un hecho contundente por el cual él había dado por terminado esa posible conspiración que estaba realizando. La gente me pregunta que qué opino. Opino que se vio corta la fiscalía, que sabemos, incluso por los mismos documentos que se han ido desclasificando, que tenían muchísimas más pruebas. Incluso los mismos anegados de cierre de la fiscal mencionan que tenían forma de demostrar que el general García Luna había seguido conspirando después del año 2012, pero que consideraron no pertinente presentarlos. Sabremos por qué, como se deciden posteriormente, o tal vez nunca lo sabremos, la fiscalía, pero lo que sí queda claro es que César Ode Castro, que es el abogado defensor de García Luna, en todo momento apostó por la idea de que la fiscalía no tenía la oportunidad de hacer esa acusación porque a consideración de él ya han pasado estos cinco años. Se pone interesante para la gente que me pregunta que qué opino. Vayámonos a las estadísticas. En los Estados Unidos en los últimos diez años han existido 72 mil, poco más de 72 mil, acusaciones por delitos del orden federal que tienen que ver con narcotráfico, narcotráfico, de los cuales solamente 242 personas han salido no culpables, por porcentajes estamos hablando de que va a haber una sentencia en contra de general García Luna, pero incluso se podría llegar a dar el caso de que sí consideraban que él conspiró con estos grupos criminales, pero que cesaron los efectos en el año 2012, y entonces podría ser responsable de conspiración, pero no ser sentenciado por esos derechos, y a lo mejor solamente lo sentenciarían por haberle mentido a una autoridad migratoria. Vamos a ver cuál es el resultado, creo que va a haber una sentencia en su contra, pero creo que va a ser una sentencia que no va a ser de cadena perpetua, como a lo mejor mucha gente lo espera. Pues ya, ya escuchamos esta opinión en el caso de César Gutiérrez Priego, un especialista en derecho penal y militar, de que sí va a haber una sentencia, aunque puede ser, hay una alta probabilidad de que no sea de cadena perpetua, porque hay que determinar, además de lo que pudo haber cometido, mientras fue secretario de Estado, de si continuó delinquiendo después de 2012 para afectarlos, así directamente ya los intereses de la Unión Americana, pero ya no desde el gobierno mexicano, sino ya sería, de acuerdo a lo que entiendo de lo que menciona Gutiérrez Priego, que es también grave, porque ya no es utilizando los recursos del Estado, sino directamente los recursos de los grupos criminales a los que tiene acceso. Coincido y suscribo lo que él dijo, de que la fiscalía se quedó corta, si tenía más pruebas, debió de haberlas presentado, si no todas, al menos si una buena parte, pues para callarle la boca a César de Castro, porque decía, a ver, ¿dónde están los videos? ¿dónde están las cosas? Pues no, decía, pues no, no hay nada. Entonces, ¿cómo le están acusando a mi cliente con algo que no tienen? La verdad es que de Castro se quedó corto, la fiscalía se quedó corta, pero más bien la fiscalía se queda corta no por falta de argumentos, sino por, pienso yo que falta de colmillo al no haber presentado las pruebas, pienso yo que debió de haber presentado algo más que pruebas testimoniales, o sea, los testimonios de los criminales, y además, no nada más pasaron criminales, sino también, por ejemplo, agentes de la DEA, algunos excompañeros de la Policía Federal, también de García Luna, pasaron por el estrado a declarar, o sea, no fueron nada más criminales, como nos quiere hacer ver la oposición, sino que también fueron agentes de las fuerzas del orden que tuvieron problemas en aquel momento, amigas y amigos. Entonces, se viene el veredicto, esperemos que ya salga para el próximo martes, o si no, como ya vimos en el reportaje de Canal 14, se puede postergar por tiempo indefinido, o sea, no hay un tiempo que digan, ah, si no sale en una semana, ya, el juez toma la decisión. No, pueden tardarse un día, una semana o un mes, no lo sabemos, aunque los jurados ya dijeron que esperan salir rápido.